Choco Lozano ¿Asimilar la idea de un técnico, la estrategia para un juego en pocos días de entrenamiento? Sí, no es fácil, obviamente, pero esto es la selección adaptarse lo más rápido posible, captar la idea y ponerla en práctica Choco, un gusto saludarte, Choco México, CN, México, CN un partido importante, ilusión para un país como capitán, ¿qué mensaje le manda a toda la gente que está ilusionada en este momento? No, yo creo que el mensaje es claro nosotros vamos a salir a a darlo todo para poder clasificar a lo que es la National League y a la Copa América, esa es nuestra idea pero como dijimos antes no es fácil en poco tiempo agarrar esa idea del entrenador y tenemos que captarla lo más rápido posible y trabajar para clasificar. El momento, Anthony, hablábamos una vez pasada del momento que se vivía antes de los partidos ante Cuba ahora antes del partido ante México ¿es mejor el momento que están viviendo ustedes? Sí, hay un poquito más de confianza, la verdad obviamente no podemos comparar los rivales México es una selección de o sea, de las mejores del área y obviamente no va a ser fácil pero bueno, la confianza creció y nosotros estamos creyendo que podemos lograr pasar Ahora contra México de tantas veces que lo has enfrentado pero ahora con el cafete de capitán como líder ¿te genera una presión extra o una motivación extra? Es motivación, jugar contra selecciones de más alto nivel siempre te genera una motivación extra y yo creo que la selección en general nosotros los jugadores tenemos claro que es una buena oportunidad para demostrar lo bien que se ha venido trabajando ¿Por qué crees, Choco? ¿Por qué crees que se puede ganarle a México tanto aquí como clasificar en el Azteca? Porque hemos estado trabajando bien tenemos la mente puesta en que podemos hacerlo tenemos capacidad y está demostrado que cuando nosotros nos ponemos los resultados vienen ¿Qué sentido venir al país y que la selección te caiga tan bien en este momento? Porque no estás jugando en el Getafe pero estás haciendo goles y estás viviendo un buen momento Pues la verdad que me alegría estoy enfocado totalmente en la selección aunque ahora no estoy jugando en el equipo eso me hace enfocarme el doble con la selección y bueno, creo que los resultados están claros Justamente eso te iba a preguntar, Choco ya que no jugás con tu equipo en España y el ritmo sabemos que lo coge un futbolista jugando compitiendo por tres puntos ¿Eso te dificulta al venir aquí a la bicolona? Obviamente no es lo mismo venir con ritmo de partidas a venir solamente entrenando pero bueno, hace poco tuve participación en Copa del Rey y creo que vengo mejor que las otras convocatorias pero bueno, esto es fútbol hay que adaptarse lo más rápido posible y trabajar ¿La posibilidad de ganarle a México, Choco, está en la gente? Sí, yo creo que está igual que 50-50 obviamente un partido de fútbol somos 11 contra 11 en el campo y en el fútbol puede pasar cualquier cosa así que tenemos la esperanza que vamos a ganar la última, Choco, la última parte sobre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!